Hola yo soy Charly y bienvenidos a La Primera, el programa de redes sociales donde estaremos conociendo el día, horario y precio del juego de la gran final del torneo Apertura 2022 y también estaremos conociendo el camino que ambos equipos han recorrido para llegar hasta la gran final. Antes de comenzar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas, también puedes comentar, darle me gusta y compartir este vídeo. Ahora si comenzamos. Y ya todo está listo para que se lleve a cabo la gran final del torneo Apertura 2022, el domingo 13 de noviembre a las 3 pm en la cancha del estadio Cuscatlán, Club Deportivo Faz estará jugando ante el Jocoro en una final inédita en el fútbol nacional. Precios 10, 18, 25, 35 y 60 dólares. Mencionando que Club Deportivo Faz estará en busca de su corona número 19 como campeón en el fútbol nacional y por el otro lado Jocoro por primera vez en su historia clasifica a una gran final y por ende en busca de su primera corona. A continuación conoceremos los números que los dos finalistas obtuvieron a lo largo de la fase regular del torneo Apertura 2022 y también en la fase de cuartos de final y semifinales. Vamos con los números del primer finalista, Club Deportivo Faz. Faz fue ubicado en el grupo B. Luego de las 10 jornadas de la fase regular del torneo Apertura 2022, Faz obtuvo 16 puntos, lo que lo hizo finalizar segundo del grupo B. Esto fue gracias a cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Club Deportivo Faz marcó 12 goles y le marcaron nueve goles en contra para dejarlos con una diferencia de goles de más tres. El máximo goleador en la fase regular del torneo para Club Deportivo Faz fue Marvin Márquez contra goles. Ahora vamos con los números que Club Deportivo Faz hizo en la fase final del torneo Apertura 2022, cuartos de final y semifinales. Faz marcó seis goles y recibió cinco goles en contra para dejarlos con una diferencia de goles de más uno. El máximo goleador de Club Deportivo Faz en la fase de cuartos de final y semifinales fue el mexicano Mendoza con dos goles. Ahora vamos a conocer los números que hizo el equipo de Jokoro, el otro finalista de la Apertura 2022. Jokoro quedó ubicado en el grupo A del torneo Apertura 2022. Luego de las 10 jornadas de la fase regular, Jokoro obtuvo 18 puntos. Esto fue gracias a cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Jokoro finalizó segundo del grupo A. En la fase regular, Jokoro marcó 16 goles y le marcaron 12 goles en contra, para dejarlos con una diferencia de goles de más cuatro. El goleador en todo el torneo para Jokoro fue Juan Argueta con ocho goles. También hay que mencionar que Juan Argueta fue el campeón goleador de la Apertura 2022. En la fase de cuartos de final y semifinales, Jokoro marcó cinco goles y recibió cinco goles en contra, para dejarlos con una diferencia de goles de cero. Los máximos anotadores por parte de Jokoro en la fase de cuartos de final y semifinales fueron Romero y Salamanca con dos goles cada uno. Ahora conoceremos el recorrido de ambos equipos para llegar hasta la gran final del torneo Apertura 2022. Comenzamos con Club Deportivo Fass. Fass en cuartos de finales se enfrentó al dragón y con un marcador global de cinco goles a cuatro, Club Deportivo Fass avanzó a las semifinales, donde lo estaba esperando Club Deportivo Águila. Esta serie de semifinales se definió en penales, donde Club Deportivo Fass se impuso ante Águila cuatro goles a dos. De esta manera, Club Deportivo Fass obtuvo su pase hacia la gran final. Ahora vamos con Jokoro. Jokoro en cuartos de finales se enfrentó a Metapan. Esta serie se definió en penales y con un marcador de tres goles por dos, Jokoro avanzó hasta las semifinales, donde lo esperaba Platense. Y esta serie también se fue a la definición de penales, donde Jokoro se impuso cuatro goles por dos ante Platense y de esta manera fue que Jokoro obtuvo su pase para la gran final de la Apertura 2022. Ahora sí, ya conocimos los números que hicieron los equipos en la fase regular y en la fase de cuartos de final de la Apertura 2022 para llegar hasta la gran final que se estará llevando a cabo este domingo 13 de noviembre a las 3 de la tarde en el Estadio Cucatlán. Si te gustó el video, de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal, ya que el próximo día domingo estaremos reaccionando en vivo a la gran final de la Apertura 2022. Te hago la invitación a que en los comentarios me dejes tu pronóstico de quién será el nuevo campeón del fútbol nacional. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre, que nunca nos falten los goles.